¿Por qué tu foto de perfil? Bueno, primero que nada, pues presento el video. Muy buenas gente, aquí Gravi. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a el número 2 de preguntas y respuestas de Gravi. O sea, bueno, yo, yo, este calvo. Bueno, primero que nada, una disculpa porque la publicación donde les pedía preguntas para este video lo hice hace 3, 3 semanas. Hace 3 semanas, sé que es bastante tiempo. De hecho, algunos, vi a alguno que otro comentario en plan ¿Y qué ha pasado con preguntas y respuestas 2, no? Aquí lo tenemos al fin, así que vamos allá. ¿Podría ser la primera pregunta? La respuesta es no, 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 no. Bueno, sí. ¿Por qué razón te gusta subir Minecraft? No sé, chicos, Minecraft es un juego que no te aburre. O sea, tiene muchísimas, muchísimas variantes. Tiene Minecraft y eso es lo que me gusta del Minecraft, la verdad. ¿Por qué razón separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Vale, eso es simplemente por, como lo estás diciendo. Por ejemplo, podría decir todo separado, se escribe separado. Y podría decir junto y se escribe junto. ¿Por qué no haces mi reto de si no hago una rima por cada palabra el video termina? Porque está muy complicado, la verdad. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Tienes mascotas? En ese momento no, tenía un gatito que se llamaba Patitas, pero me abandonó. Sí, se fue, se fue con otra. Se fue con su novia gatuna y a mí me abandonó. ¿Por qué tu foto de perfil es una S y te llamas Gravi? What the fuck. Eso es por historias de mi pasado, ¿vale? Antes tenía otro apodo, que era con S, evidentemente. Pero me lo cambié. Me lo cambié cuando tenía como 700 subs el nombre. Me lo cambié a Gravi. Y bueno, la S ahí se quedó. Ahí se quedó la S. ¿Eres como el aceite de cocina extra virgen? Sí, sí, sí. ¿Juegas otros juegos aparte de Minecraft? Sí, últimamente juego League of Legends. Esto personal, vaya. Nada de cámaras. Y que otro juego, Fortnite, salvar el mundo para conseguir pavitos. Mateo Folmer dice, ¿puedo hacer una pregunta? No, bro, no puedes. ¿Le vas al boca? Nah, para nada, ¿cómo crees? No, 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 no. Ay Dash, dice, ¿eres? No. ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? No, no. Bueno, Silver, no sé, bro, saludos. ¿Tienes novia o esposa? No, Alex, no tengo novia ni esposa. Mucho menos esposa. A ver, yo no sé si responder a esta pregunta, pero la verdadera pregunta es... ¿Dónde está McQueen? ¿Puedo hacer la pregunta que esté en el minuto 3.30 del video? No. ¿Qué subiría si no existiera Minecraft? No sé, yo creo que si no existiera Minecraft, habría otro juego que reemplazaría el lugar de Minecraft. Es lo que yo creo. Entonces subiría ese otro juego que reemplazaría el lugar de Minecraft. Vaya, no sé si me diga a entender. ¿De dónde salió tu ícono? La S, chicos, de mi logo, de mi ícono. Bueno, tiene mucha historia, tiene muchísima historia. Prácticamente es un logo. Esa S, ¿vale? Esa S, como tal, la hice cuando yo tenía unos 14 años. O sea, hace 6 años que hice esa S. Y tiene una muy buena razón. Pero en este video no se las explicaré. ¿Cuánto tardas en hacer un video? Depende del video, obviamente, Lautaro, pero más o menos unas dos horas. Dos horas en promedio. A veces un poquito menos, como una hora y media. A veces más. ¿Practicas algún deporte? Pues me encanta, me encanta el baloncesto. Pero lo juego... No es que lo practique profesionalmente, pero... Sí lo juego de vez en cuando para divertirme con amigos. Y también... Bueno, el parkour no es un deporte, pero practico el parkour. Y, bueno, es una actividad física. Así que supongo que en algo se parece. ¿A cuántos suscriptores quieres llegar? Esa es una pregunta un poco complicada, pero... Hola, soy Gravid del Futuro. Y, bueno, aquí me dicen un rollo. Y terminé hablando durante 3 horas sobre cuántos subs me gustaría tener. Pero, bueno, resumiendolo, 10 millones. No muestro mi cara porque no es necesario. La verdad es que para qué quieres ver la cara de alguien en un video de si ves algo madera, por ejemplo, el video termina. No hace falta. No hace falta. Pero igual van a ver mi cara a los 100.000. Ya se los había prometido. Así que, nada. Parece mucho a Juan H.M. Curioso, curioso. Porque Juan H.M. Es mi... Es mi primo. ¿Puedo hacer la última pregunta? No, tú no. Tú tampoco. Menos. Bueno, tú sí puedes. ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!